Y son miles las personas las que abarrotan los centros comerciales en busca de grandes ofertas a solo dos días de Navidad. Hicimos un recorrido por el Centro Comercial International Plaza y esto fue lo que encontramos. Estos son los números que le hacen brillar los ojos a cualquiera y mantienen inflada su billetera. A causa de las compras de última hora, la locura se va apoderando de los distintos centros comerciales de la Florida Central, donde los consumidores esperan hasta los días previos a la Navidad en la espera de que aparezcan ofertas y promociones que faciliten el acceso a ciertos artículos. No, lo que pasa es que a veces uno ve que tal vez no ha comprado lo que quería, lo ideal, entonces vemos que en las tiendas el último día a veces hacen descuentos extras y aprovechando eso. En un recorrido hoy por el Centro Comercial International Plaza se evidenció un alto tráfico de personas concentradas en tiendas específicas como joyería y electrónicos. Y es precisamente ese el denominador común que defina un procrastinador. Y es que son muchas las tiendas que usan como estrategia lanzar jugosos descuentos para sacar de su inventario esa mercancía que no se vendió y evitar quedarse con ellas en sus estantes. Octavio Gugli, un panameño que se encuentra de visita en la Bahía de Tampa, aprovechó su estadía en la Florida para comprar regalitos de último minuto y a buen precio. La verdad es que estoy viendo mucha actividad comercial, mucha gente comprando. Yo creo que es una ocasión muy bonita la Navidad para regalar, para dar algo a alguien. Y por eso, pues yo creo que esto también reactiva la economía, no solo de Estados Unidos, la economía mundial. Y si usted es una de esas personas que aún no sabe qué regalar, la buena noticia es que está a tiempo, ya que la gran mayoría de los centros comerciales cierran a la medianoche. En Tampa, Natali Pérez, Noticias Univisión, Correa Central.